Buenas tardes Jota, pues aquí estamos en el helicóptero de la unidad helitransportada de Navas del Rey. Una brigada muy importante que desde mayo ha recibido ya 281 avisos. Son siempre los primeros en llegar al incendio y también los primeros en trabajar en sofocarlo. Por eso esta mañana Regina Plañol ha querido felicitarles por sus rápidas actuaciones. Y es que en apenas 10 minutos este helicóptero llega a cualquier punto del suroeste de nuestra región. Además también les ha felicitado por su importante labor de prevención durante el invierno ya que se dedican a limpiar matorrales. A 11 municipios atiende esta base de Navas del Rey, cubren la zona suroeste de la comunidad y su trabajo es fundamental. Habíamos tenido en lo que va de año 273 incendios forestales, hoy ya son más de 300, pero es verdad que todos, más de un 80% se apagan en fase de conate que es lo más importante. En este simulacro vemos cómo trabajan. Ocho bomberos y dos pilotos que sofocan cualquier incendio. Cuando llegan acotan la zona para que no se extienda el fuego. El helicóptero trae en la Bambi ese depósito de agua naranja hasta 1.200 litros de agua en cada descarga. Esta brigada de Navas del Rey está compuesta por ocho personas que están agrupados en tres categorías profesionales. Hay un técnico forestal, un encargado y seis peones especialistas. Son los primeros en llegar al fuego y también en empezar con las labores de extinción. Y sin ni siquiera esperar a comprobar que efectivamente es un fuego y que incluso la envergadura que puede llegar a alcanzar, se despliegan de forma inmediata y conseguimos llegar en menos de 10 minutos allí donde se ha producido el incendio. En invierno su trabajo no termina. Realizan labores de limpieza que ayudan en verano a la prevención de incendios. El incendio y sus consecuencias dejan secuelas que son complicadas de recuperar en muchos años. Precisamente hoy, 20 de agosto, se cumplen 13 del que arrasó casi 500 hectáreas del monte Abantos. 170.000 árboles quedaron hechos cenizas y todavía hoy se sigue trabajando para reforestar por completo la parte baja del monte, en la zona del Zaburdón. ¡Gracias!